Cuando quiera Bocas y Verdes es un festival gastronómico hecho por colegas gastronómicos básicamente cambiamos la palabra competencia por colegas somos vecinos del bajo de San Isidro y esto arrancó pensando que podíamos ser todos juntos para que a todos nos vaya mejor y no se pueden perder porque realmente lo que proponemos es una fiesta comer, beber, escuchar música, bailar y pasarla bien en familia y con amigos Yo te estaba mirando el culo o te parlabas a un boludo que sin duda se rescató que miraste degenerado te da vuelta que dos pasmados de algún lado te conozco yo Baile ¡Muchas gracias! ¡Gracias!